para que se puede conducir el carrito este de compras pero aquí había personas no hay un fusil, no hay fusil por ahí si hay uno, hay uno aquí hay una azul también mira hay uno verde aquí loco un fusil no me cabe esto ve cojones, tienen sniper tienes balas, ¿cuántas balas tienes? 108 toma 50 ven para acá, ven para acá loco no empieces a contradicirme, hazme caso ven para acá, voy a matar a mí son buenas esa gente jugando me están midiendo me están apuntando a mí no yo no me están midiendo a mi izquierda está lejísimo loco yo lo estoy viendo encima de una montaña hay uno como para que atraerlo con un carro ¿eh? hay uno para que atraer un carro son dos, son dos van, 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 van están atrás de nosotros vamos a buscarle eso hago de la brecha me cago en la madre no, pero estamos adentro vamos y lo matamos mira hay uno aquí, mira uno aquí son dos, son dos uy, uy, uy ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué tú vas a hacer por allá, bro? yo estoy arriba de ti ¿sabes? la mierda tío, tío, tío tumbao, tumbao te mata lo que es muerto ¿dónde tú estás? loco, ¿ya te mataron? en serio ya me mataron, bro ¿qué tú vas a hacer por allá? yo no te entiendo yo estaba aquí, loco, encima de ti no, tú te brindas para el otro lado cojones toma de eso pero tío, hombre, ve, 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 esto esto tú estás muerto, pero bueno más o menos, que me llevo ahora, déjame ver, tengo espacio mira coge el Skull, coge el Skull coge el Skull donde esta el Skull, oh mire aline, te carga loco pero muévate ya que te van a matar que tu vas a ir parado aquí no hay nadie ok, aunque no haya nadie, tu no sabes si hay alguien o no el tipo se puede escoger en el arbusto, en cualquier lado y te puedo matar estás de ahí, Edith y Sal coge el Skull, coge el Skull, siempre con la pistola, no camines recto ellos te están apuntando de arriba, ellos saben que hay gente no camines recto que te van a meter un Snipazo ahí hagas eso eso lo haces cuando te están disparando te lo dije, te iba a llevar un Snipazo no, no me dispararon piso piso y escalera, ahí, y escalera que clase de animal este eso para donde te quedes quitando, rompe eso y tápate rápido a la derecha rompelo y tápate a la derecha ahí ya ya agáchate ahí y coge la pistola ahí tírala ahí asómate poquito como te dije ahí ahí abajo, abajo construye a la derecha ahí no te asome, no te asome, no te asome más que ese tiene Snip construye un piso nada más cojones ahí construye 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 construyelo lo que te tumbe construyelo salte y piso cojones salte y piso ahí una escalera ahí agáchate construye 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 ahí ahí agáchate agáchate agachate agachate que haces arriba te van a meter un Snipazo anormal pero construye 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 animal ay dios mio de hacer ahí agachate agachate ahí siempre agachate cuando te subas arriba una mierda eso Nunca te pares Pero abajo de él hay otra gente Abajo de él ¿A dónde? ¿No lo ves que está disparando de arriba para abajo? De abajo para arriba Por ahí ¿No lo ves? La zona Vete, 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 vete rápido, rápido Ahí No, construye así, espérate Deja que ellos te vean Cuando ellos te disparan, construye Tírale, 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 tírale Lo tienes ahí Tírale Ahí, tírale No, te lo mataron Mira para la izquierda, mira para la izquierda Quédate mirando para donde tú no ves gente Tú no puedes caminar así como así porque te metes con un sniper Brody, no te quedes parado Salta, salta, salta y camina Salta, salta Brody, salta No, man, qué malo tú eres, brody ¿Cómo es que salta, loco? Y esto A hacer es que salte Que el muñeco salte Salta, salta, salta Ahí Y mira para los lados Cómo tú te vas a quedar parado, mi hermano Tírale, tírale Que se están peleando No, no Tú vas a probar que siempre Que se están matando Tírale Tírale Mídelo bien si le vas a tirar Te vas a llevar un en el paso parado Salta y para los lados Salta y para los lados Ahí 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 arriba está gente, ¿verdad? No, ya ni gente Quédate por ahí Viendo para la izquierda Para arriba ese Para la izquierda ¿Dónde estaba él, animal? Ahí Cacho, para la izquierda Para la izquierda, loco Míralo de arriba Aceres, para atrás Míralo de arriba de la construcción Qué bruto Así Aceres, ese, ese, ese Está por ahí Dale, dale No te quedes parado Miro se tiró por allá Por la derecha Dale para arriba a él Dale para arriba a él No esté parado Aceres, que no esté parado Cojones, hazme caso Ahí Ahí Sube de arriba De la montañita chiquitica esa Sube de arriba De la montañita chiquitica Ya no construyas más No construyas más No construyas Estás construyendo Mucha mierda Brody ¿Qué tú vas apuntando Para arriba? Apunta para abajo Ellos están abajo No cuesta Mira, mira, mira Mira, tú no miras Ni para los lados Tú mira para el piso Y para el cielo Nada más Ahí, para los lados No a los locos Tampoco Pero mira que hay gente Mira para ver Si hay gente ahí Creo que están Corriendo por ahí Loco Cuando te mandas De arriba del círculo La tormenta viene Izquierda No te metas Para dentro Para dentro Construye aquí En la punta Construye en la punta En la Aquí Ahí mejor Construye Construye para arriba Construye para arriba No estés tumbando nada Ahí Mira Devinas Cuando te veas Que tú estás construyendo Así Te van a ir a matar Ah, pues no te quedes parado Construye para los lados Para los lados Para los lados Ahí Para los lados Para los lados Piso Y escalera Ya Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Coge el escal Coge el escal Agáchate 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 ¿Qué tú estás haciendo Meo? Chacho Que te agaches Mira a ver Si hay gente Por ahí ¿Qué estás haciendo Meo? Gracias Animal Qué animal Muchacho No cojas Tienes que coger La altura Animal Te van a ir a matar A hacer Ahí tienes la oportunidad De matar personas Lo que no No la están aprovechando No la están aprovechando Después Después Ayayayay Ayayay Gané ¿Tú estás loco? ¡Así ni gané! ¡Lol! ¡Lol! Gané No jodas No jodas Que gané No 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 ¿Lol? ¿Lol? ¡Loco! ¡Coge! ¡Guay! ¡No ataque el video! No vemos la próxima Jodas 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 ¡Lol! No vemos la próxima